Amigos de Noticias BPI TV, a partir de tempranas horas de la tarde, el día de hoy se presentó un incendio en el Hospital Clínico Universitario, específicamente en el piso 9. Las razones aún las desconocemos. A mi lado se encuentra el Teniente Michael Ordaz, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela, para ampliarnos esta información. Sí, buenas tardes. Efectivamente, hubo un incendio a relación de dos y media a una de la tarde, en el piso 9, en el área de cirugía neonatal. Llegamos al sitio, ya habían sido controladas las llamas por personal del Hospital Universitario. Nosotros nos encargamos de sacar por medidas preventivas las bombonas de oxígeno que se encontraban en el sitio, y de ventilar el área, porque aún había muchísima temperatura. No hubo pérdida de vida, gracias a Dios, solamente pérdidas materiales. Nos encargamos de desalojar todo el piso 9 y el piso 10, sin ninguna novedad. Ahorita, en este momento, tenemos personal de nosotros en las averiguaciones y en las inspecciones respectivas, junto con los bomberos de Caracas. Las razones del incendio aún se desconocen. ¿Saben cuáles podrían haber sido las razones que ocasionaron este incendio? En una inspección rápida inicial, se pudo ver que se vio por un cortocircuito, pero igual se necesitan hacer más averiguaciones para ver que los equipos que se vieron afectados y que generaron ese problema. ¿De qué manera afecta este incendio a los pacientes? ¿Se encontraban pacientes en este piso 9? ¿Fueron afectados de alguna forma? Bueno, los pacientes hubo un desalojo inicial por parte del personal del hospital. Desalojaron a tiempo el piso 9 y nosotros desalojamos de forma preventiva el piso 10 para que no hubiesen daño. Claro, hay un daño posterior por la pérdida de los equipos. Se perdieron incubadoras y ventiladores mecánicos, ese tipo de cosas. ¿Qué labores se desempeñaban en el piso donde ocurrió el incendio? Bueno, era el área de cirugía neonatal y había salas de hospitalización. ¿A las personas que estaban en el momento del incendio, a qué área del hospital fueron desalojadas? ¿Se encuentran bien en este momento? ¿Recibieron atención? Sí, sí, sí. Una parte fue evacuada aquí a emergencia pediátrica, a emergencia adulto y a piso 2. Amigos de Noticias BP y TV, como ya nos lo dijo el teniente Michael Ordaz, las razones del incendio aún se desconocen, las razones oficiales. Sin embargo, por una revisión al momento, se puede estimar que las razones principales fueron debido a cortos circuitos, fallas en la energía eléctrica. Es importante recordar que desde hace varias semanas se han presentado varias manifestaciones por parte del cuerpo laboral que exigen la dotación de insumos médicos para esta entidad y también los recorridos periódicos para que sean atendidas las necesidades que presenta esta entidad. El incendio se llevó a cabo en el piso número 9, donde se presenta el área de atención neonatal. Esta es la información que manejamos nosotros hasta los momentos. Con esto vamos a regresar el contacto al estudio. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!